el pensamiento científico es un modo de razonamiento una capacidad mental de los seres humanos que se basan en análisis de los fenómenos naturales sociales del mundo real desde el punto de vista de método científico que es pensar pensar es dar ideas representaciones de la realidad en su mente relacionando una con otras y dar unas ideas reales al lector o a los anfitriones que es pensar científicamente es un proceso intelectual que sigue un método método probado pero hace que las críticas y modificaciones se puede pensar científicamente si se puede pensar para desarrollar el pensamiento es decir una actitud natural para pensar y comprender tanto al entorno que lo rodea como sus propias palabras emociones o percepciones prepárate los seres humanos estamos continuamente produciendo diferentes pensamientos cada acción que realizamos casi siempre conlleva un pensamiento que decidirá por ejemplo si es correcto o no hacer tal cosa existen los pensamientos cotidianos pero existen otro tipo de pensamientos más complejos este pensamiento científico gracias colabora y construye entre las principales características del pensamiento científico se encuentra la objetividad la racionalidad y la sistematicidad que es la objetividad la objetividad es cuando la evidencia es clara y no es sacada de otros lados racionalidad parte de principios y leyes científicas y la sistematicidad es el conocimiento ordenado y mario funge en el 2008 dice que el pensamiento científico es fático que los hechos que analizan están dados por la realidad trascendente que va más allá de los hechos analítico que descompone y luego lo recompone todo preciso que evita ambigüedades es decir que no haya confusiones simbólico para poder explicarse mejor es verificable ya que es objeto de experimentación y observación metódico porque tiene que planearse y organizarse predictivo puede ir desde el presente y también al pasado o futuro abierto porque siempre está a evolución permanente y útil porque intenta contribuir a mejorar lo que es la sociedad desarrollo del pensamiento científico cuáles serán las tres características esenciales del pensamiento científico entre las principales características del pensamiento científico se encuentra la objetividad la racionalidad y la sistematicidad cómo se puede desarrollar el pensamiento científico como bien se dice el resolver el pensamiento científico requiere el uso de la evidencia empírica la práctica del pensamiento lógico y la capacidad de cuestionar el propio pensamiento el sexismo es decir que para desarrollar el pensamiento lo podemos adquirir mediante preguntas o hechos de la vida diaria prepárate existen tipos diferentes de pensamientos o formas de construir el pensamiento y estas son deductivo inductivo analítico sintético e investigativo el deductivo es aquel que parte de una generalidad y aplica cada particularidad y se conoce todo las partes las leyes generales obedecerán a las leyes generales de todo por ejemplo si sabemos que todos los mamíferos tienen pelo y que un caballo tiene pelo podemos deducir que un caballo es un mamífero inductivo es aquel que se apoya en una particularidad y a partir de allí explora y transforma en una generalidad si algo es cierto en algunas ocasiones lo será en otras similares por ejemplo si vemos que un caballo tiene pelo y es mamífero y que las personas tenemos pelo y somos mamíferos y los gatos tienen pelo y son mamíferos podemos concluir que todos los mamíferos tienen pelo analítico es aquel que categoriza las ideas y ordena todos los conceptos que entran en juego a ella para formar una visión de la realidad lo más acertada y sencilla posible por ejemplo es aquel propio de las personas que una mentalidad fría capaz de tenerse a estudiar un problema y así más probable de actuar de la manera correcta sintético es aquella forma de pensar en la que después de observar una información concreta la deducimos al máximo hasta llegar a un punto de partida de que cuando llegue podemos entrar y así tener toda la información flexible investigativo es aquel que mediante el cual examinamos la realidad para estudiarla de una forma minuciosa y detallada por ejemplo una silla de colombio parece predestinida a ser utilizada en un tipo de juguete muy particular pero es posible transferir esa idea utilizándolo como un soporte de maceta para una planta que colabora y construya el uso de la evidencia empírica el pensamiento científico está basado en tres cosas que es el uso de la evidencia empírica que es el empirismo la práctica del razonamiento lógico que es el racionalismo y poseer una actitud aséptica que es el escepticismo el uso de la evidencia empírica es la que puede ser verificada por ti mismo y por otros esta evidencia uno puede mirarla escucharla o leerla o saborearla esta evidencia es muy importante y es la que es utilizada por los científicos ya que para poder hacer un experimento ellos tienen que corroborar la información y saber que esa información es verídica y que está comprobada la práctica del razonamiento lógico la lógica nos permite razonar correctamente a menudo el razonamiento lógico requiere de lo que es la lucha contra la voluntad ya que la lógica muchas veces tiene que hacernos negar a nuestros emociones y nos hace encarar la realidad poseer una actitud aséptica el asepticismo es el cuestionamiento constante de tus creencias y de tus conclusiones una manera de comprobar tus creencias con la realidad es por medio de las consecuencias o resultados lógicos ya que de las acciones podemos saber si es que nuestra creencia es verdadera o falsa ya que debemos que por medio de una evidencia empírica saber si lo que nosotros creemos es en verdad ya fue comprobado o es realidad o si no simplemente queda que esto queda una mentira porque nuestra creencia si no es comprobada entonces seguirá siendo creencia de nosotros ya que no tendrá la corroboración que es la confiable el desarrollo del pensamiento científico requiere del uso de la evidencia empírica y la práctica de razonamiento lógico y la capacidad de cuestionar el propio pensamiento que es el asepticismo muchas gracias